Diga conmigo, recorrí a Jesús, todas las ciudades y aldeas, predicando el Evangelio del Reino y sanando, dígalo conmigo, toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Diga conmigo, grandes multitudes seguían a Jesús y lo siguen porque veían las señales que hacían y que sigue haciendo en los enfermos. ¿Cuáles son las señales que Jesucristo hacía? Diga conmigo, los ciegos veían, los sordos oyen, los mudos hablan, los paralíticos caminan. Diga conmigo, y a los pobres es anunciado el Evangelio del Reino. Hace muchos años, amados hermanos, vino una mujer necesitada. Esta mujer tenía 12 años sufriendo de un flujo de sangre. Y esta mujer había gastado todo lo que tenía. Ahora estaba arruinada, estaba sin fuerza. Una mujer temblorosa, pálida. Ah, pero ella tenía una esperanza muy grande. Oyó hablar de la fama de Jesús. Y ella pensaba diciendo, si tan solamente, gorda, si tan solamente yo agarrara la punta del manto de Jesucristo, seré sana de mi enfermedad, como decía ella, mi gorda, si tan solamente tocara el manto de mi Señor, fuera sana de mi enfermedad. La multitud era inmensa, como la que se ve aquí en el Zulia. No había lugar por donde acercarse, pero la fe puede más que cualquier otra cosa. Y ella vino temblorosa. Imagínese una mujer con flujo de sangre. Allá en Israel, los hombres no tocan a su mujer cuando tiene la menstruación. Pero esta mujer se arriesgó al todo por el todo. Yo le voy a tocar el manto y estoy segura que yo seré sana de mi enfermedad. Doce años sufriendo, no son dos días. Y aquella mujer se acercó a Jesús. Y con las últimas fuerzas tocó el borde del manto del Señor. Y al instante sintió un corrientazo en su cuerpo. Jesucristo que lo sabe todo. Jesucristo dijo, ¿cómo dijo Jesucristo? Alguien me ha tocado. ¿Quién me ha tocado? Porque virtud, poder ha salido de mí. Pero los discípulos decían, los discípulos decían, tú preguntas que ¿quién te ha tocado? No ves que la multitud te aprieta, la multitud te estruja, no te deja avanzar. Y tú preguntas que ¿quién te ha tocado? La multitud, Señor. La multitud te está apretando. Y Él dijo, no. Alguien me ha tocado. Aleluya. Con las manos del alma. Aleluya. Con las manos de la fe. Porque yo he sentido que virtud salió. Salió de mí. Alguien me ha tocado. Y miró a la pobre mujer. Y ella confesó toda la verdad. Fui yo, Señor. Yo te he tocado. Y he sido sana de mi enfermedad, Señor. Gracias. Durante 12 años he padecido de un flujo de sangre, Señor. Y tu poder me ha sanado. Denle la gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Diga conmigo, ¡Jesucristo le dijo! ¡Jesucristo le dijo! Levántate. Levántate. Eres salva. Eres salva. Y eres sana. Y eres sana. De tu enfermedad. De tu enfermedad. Aquel toque benefició a esa mujer. Dios siempre ha estado dispuesto a responder al toque de fe. Esta noche, tú has venido de tan lejos a buscar un milagro de Jesús. Quizás has viajado horas y horas por venir a este lugar. De estados distantes. Han venido de Caracas. Han venido del sur. Han venido del oriente. Tenemos gentes de todas partes. Gentes que han venido de la Guajira. ¿A dónde están los Guajilos? Levanten la mano, mis hermanos y amigos Guajilos. ¡Que Dios le bendiga a Tawala! ¡Tawala, you! Esta es mi hija, le decimos la gorda. Muy especial para estos dramas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque tú no haces acepción de personas. Porque tú no haces acepción de personas. Sino que el que busca a Dios. Sino que el que busca a Dios. Lo encuentra. Lo encuentra. Se reunió Jesucristo, amados hermanos, con sus discípulos. Y ellos venían cansados. Habían andado predicando, sanando a los enfermos, echando fuera a los demonios. Trabajo tenemos y bastante. Hermano, cuando se acercaron a Jesús, comenzaron a contarle todas las cosas que habían hecho y que habían enseñado. Jesucristo, Jesucristo los oyó. Pero, imagínense si cada uno de ellos se tomó una hora. Fueron 12 horas que estuvo Jesucristo escuchando el reportaje de aquellos hombres, aquellos embajadores. Quiero bendecir en este momento también a nuestro hermano Eduardo Parra. Un luchador. Siempre ha estado pendiente de estas cosas. Ha sido una pieza clave al lado de nuestro hermano Levi Marchand. Al lado de nuestros hermanos coordinadores aquí. Nuestro hermano Naudi Pineda, que Dios le bendiga por sus buenos oficios ante la gobernación de aquí del Estado Zulia. Dios te bendiga, hermano Eduardo Parra. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Hermanos amados, después que Jesucristo escuchó el reportaje de aquellos 12 hombres. Jesucristo les dijo, ¿cómo les dijo Jesucristo, hermano mío? Les dijo, venid vosotros a un lugar aparte y descansad. Porque eran tantos los que venían y los que iban. Que ni aún tenían tiempo para comer. No tenían tiempo ni para comer. Diga conmigo, Jesucristo les dijo, vengan conmigo, vengan conmigo, a un lugar apartado, y para que descansen un poco, se montaron en una barca y comenzaron a remar. Atravesaron, amados hermanos, una parte del mar de Galilea. Ah, pero los que quedaron de este lado. Suéltense la mano, no necesitan hacer cadenas. Suéltense la mano. Los que quedaron de este lado, dieron la vuelta alrededor del lago Genesaret. El mar de Galilea es una laguna grande que mide 21 kilómetros de largo por 10 de ancho. Ellos iban remando, pero el pueblo se fue moldeando la pequeña laguna y llegaron del otro lado. Cuando Jesucristo arribó al otro lado, había una multitud más grande que la que había dejado de este lado del mar. Cuando Jesucristo miró esa gran cantidad de gente, como yo estoy mirando en esta noche aquí, en el estadio Luis Aparicio, y lo llaman el grande. Dios bendiga su memoria. Hermano mío, oiga esto. Cuando Jesucristo vio a esa multitud tan grande, dice la Biblia, que tuvo compasión de ellas, porque estaban como ovejas que no tenían pastor. Como ovejas que no tenían pastor. Dios bendiga a los pastores que se reunieron ayer. Nos reunimos ayer para renovar estrategias, para ayudar a las parejas matrimoniales, a resolver muchos problemas de la intimidad. Ahora los pastores regresaron repotenciados, las esposas regresaron repotenciadas, y estaremos comenzando una nueva etapa dentro de la historia del Evangelio. En nuestra Venezuela, que Dios le bendiga. Dígalo conmigo, dígalo conmigo. Viendo Jesús, aquella gran multitud, tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas, que no tenían pastor. Que no tenían pastor. Y dice la Biblia. Y dice la Biblia. Que comenzó a enseñarles. Que comenzó a enseñarles. Muchas cosas. Muchas cosas. Jesucristo no solamente hablaba del cielo, no solamente hablaba de la nueva Jerusalén, la ciudad de calles de oro, donde un día viviremos en la patria celestial. Todos los creyentes, los creyentes obedientes, hay esperanza para los fieles en la patria celestial. Por eso nos movemos, amados hermanos, de un continente a otro, confirmando a los creyentes, diciéndoles que nuestra fe no es una fe inventada por los hombres. Está fundamentada en la historia del sacrificio de Jesús el Mesías en la cruz del Calvario. La Biblia dice en el libro de Isaías. Diga conmigo. Ciertamente, 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 llevó él, llevó él, nuestras enfermedades, nuestras enfermedades, el castigo de nuestra paz fue sobre él, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas, fuimos nosotros curados. Aquel látigo que le arrancaba los pedazos de carne, aquellos clavos en sus manos, no lo hicieron los judíos, no. Los clavos eran romanos, la cruz era la pena capital para los malhechores, la causa de Jesús el Mesías aquí sobre el madero fue rey de los judíos. Por ser rey de los judíos, estaba establecido que después del Mesías no habrían más reyes en Israel. Y qué cosa tan exacta, han pasado dos mil años, las demás naciones alrededor tienen reyes, pero Israel no tiene reyes desde hace dos mil años. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el rey de reyes, el Señor de señores, el Verbo de Dios. Él es rey eternamente y para siempre. Estaba profetizado que después del Mesías no habría más templo, ni más sumo sacerdote, no habrían sacerdotes en la tierra santa. Y hace dos mil años, los romanos destruyeron el templo, el templo reconstruido por Herodes. Y después de eso, no hay más templo judío en la tierra del Señor. Hay mezquitas, hay sinagogas, hay templos evangélicos, pero no hay, mis amados hermanos, un templo como el de Salomón, un templo como el de Sorobabel, un templo como el de Herodes. No hay más templo, porque el templo del Mesías lo va a traer el Señor cuando venga a reinar desde Jerusalén sobre toda la tierra. ¡Gracias! ¡Dale la gloria a Dios! ¡Dale la gloria a Dios! ¡Gloria 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 a Dios! Pregunto, ¿se cumple la palabra de Dios o no se cumple? ¡Sí, se cumple! Y la última señal para el regreso del Mesías es que la Biblia dice... ¡Ay, Gerardo, te estoy viendo! ¡Ay! ¡Vente por aquí! Este era un ateo feo. Este era un ateo, pero feo, feo, feo. La voz de oro del Zulia. El mejor locutor de Maracaibo. Cuando le conocí hace, en el año 76, han pasado de eso 34 años. ¡Oiga bien! ¡Ay, ay, ay! Mis amados hermanos, 36 años. Sí, 36 años. Hermano, cuando conocí a Gerardo, era un ateo feo. No creía en nadie. Pero, Dios nos agarra por donde más nos duele. Lo agarró por el lado de su hijo querido. El oído se le infectó. Se metía clavos, botaba sangre, botaba agua, que dio onda. Y hermanos queridos, recibió la oración milagrosa, como la van a recibir ustedes en esta noche. Y ustedes me van a ayudar a hacer la oración milagrosa. Ustedes van a orar conmigo. Esta noche van a recibir el poder de Dios. ¡Aleluya! Para sanar a los enfermos. Para echar fuera a los demonios. El poder que Dios me ha dado para sanar enfermos. No me lo voy a llevar hacia el cielo. Quiero repartirlo en esta noche. Ustedes son la generación de relevo. Esta noche recibirán el poder de Dios. Y orarán conmigo por los enfermos. Y esta vez tendremos más personas sanadas. Que todas las que se han sanado en esta gira. ¡Aleluya! Esta noche miles y miles de ustedes serán sanados por la oración de fe de la generación de relevo. ¡Aleluya! ¡Que Dios le bendiga! ¡Aleluya! ¡Diga gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hoy están viendo mis ojos. Hoy están viendo mis ojos. Que tú reconcilias las naciones. Que tú reconcilias las naciones. Traes paz al hogar. Traes paz al hogar. Paz al corazón. Paz al corazón. ¡Esto lo hace Jesucristo! ¡Esto lo hace Jesucristo! Las naciones, amados hermanos. Por los perros de la guerra que venden almamento. Se pelean y se destruyen y se matan. Pero Cristo une a las naciones. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de paz. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de poder. Vamos a estar de pie en este momento. Un reconocimiento al Salvador del mundo. Póngase de pie conmigo en cualquier lugar donde se encuentre. Hemos dicho que Cristo es el camino. Diga conmigo. ¡Jesucristo es el camino! No son las armas de guerra. ¡Jesucristo es la verdad! No son las filosofías baratas. ¡Jesucristo es la vida! No es la hechicería. ¡Jesucristo dijo! ¡Jesucristo dijo! Yo soy el camino. Yo soy el camino. El camino al Padre. El camino al Padre. El camino al cielo. El camino al cielo. Tiene un nombre. Tiene un nombre. Y ese nombre. Y ese nombre. Es sobre todo nombre. Es sobre todo nombre. Ese nombre. Ese nombre. ¡Es! ¡Es! Abra la boca grande, diga conmigo Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura El que creyera y fuere bautizado será salvo El que no creyera será condenado Y estas señales seguirán a los que creen En mi nombre echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Hablarán nuevas lenguas Si beben cosas mortíferas Si beben cosas mortíferas No les hará daño No les hará daño Sobre los enfermos Sobre los enfermos Pondrán sus manos Pondrán sus manos Y los enfermos Y los enfermos Sanarán Sanarán Oigan esto Levante su mano derecha Hacia el cielo Este es el momento Para que todos pasemos de muerte a vida Para que todos Sin acepción de persona No le vamos a dejar al diablo Ni una pezuña Ni una uña Ni una pestaña Todos Absolutamente todos Y yo también No vayan a creer Ustedes que yo soy un ángel Que vine aquí sin alas No señor Yo soy un pecador Yo también pastor También es pecador Que me dice mi Juan Papá Soy un pecador también Que dice mi gorda Mi gorda Será que mi gorda también es pecadora Que dice mi yaqui Será que mi yaqui también es pecadora Todos Diga conmigo Por cuanto todos pecaron Por cuanto todos pecaron Y están destituidos de la gloria de Dios Y están destituidos de la gloria de Dios Pero Jesucristo vino Pero Jesucristo vino Para abrirnos el camino Para abrirnos el camino Hacia el Padre Hacia el Padre A la vida eterna A la vida eterna Deja tu mano levantada conmigo Diga confieso con mi boca Confieso con mi boca Los que están en sus hogares Levanten la mano también Diga confieso con mi boca Confieso con mi boca Que soy un pecador Que soy un pecador Y humilde como un niño Y humilde como un niño Vengo a ti Jesús Vengo a ti Jesús A pedirte el perdón A pedirte el perdón De todos mis pecados De todos mis pecados Avientes esa mano sobre el corazón Cuando cuente tres Un, dos, tres Inclina tu cabeza conmigo Repite esta oración Repite esta oración de penitencia Desde el fondo de tu alma Oremos a Dios Diga conmigo Dios del cielo y de la tierra Dios del cielo y de la tierra Creador del universo Creador del universo Gracias te damos Gracias te damos Porque tú te hiciste hombre Porque tú te hiciste hombre En la persona de Immanuel En la persona de Immanuel Immanuel significa Immanuel significa Dios con nosotros Dios con nosotros En hebreo En hebreo Dios con nosotros Dios con nosotros Dios se hizo hombre Dios se hizo hombre Llevó nuestros pecados Llevó nuestros pecados En la cruz del Calvario En la cruz del Calvario Coronado con espinas Coronado con espinas Bañado con su propia sangre Bañado con su propia sangre Le desfiguraron el rostro a puñetazos Le desfiguraron el rostro a puñetazos Le clavaron las manos y los pies Le clavaron las manos y los pies Le traspasaron el costado Le traspasaron el costado Mientras que él oraba Mientras que él oraba Perdona a los padres Perdona a los padres Porque no saben lo que hacen Porque no saben lo que hacen Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío Porque me has desamparado Porque me has desamparado Cuando los pecados míos Cuando los pecados míos los pecados tuyos, los pecados del mundo, cayeron sobre Jesús, las tinieblas cubrieron la tierra, como si Dios cerrara los ojos, dándole la espalda al pecado, su Hijo se sintió solo, en el momento de la agonía, y al final dijo, consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Cristo murió por nosotros, resucitó al tercer día, resucitó al tercer día, subió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, la sangre de Cristo, nos limpia de todo pecado, Dios mío, Dios mío, en este momento, yo abro mi corazón, yo abro mi corazón, para recibir a Jesús, bienvenido Jesús, entra en mi corazón, quédate en mi corazón, para siempre, lava todos mis pecados, con tu sangre, escribe mi nombre, en el libro de la vida, yo recibo a Jesús, como mi salvador personal, como mi salvador personal, sálvame Jesús, escribe mi nombre, en el libro de la vida, yo no quiero perderme, en ese infierno terrible, yo quiero ir al cielo, donde vives tú, donde viven los ángeles, donde viven los ángeles, los serafines, los serafines, los serafines, los querubines, los arcángeles, los arcángeles, y millones y millones y millones de redimidos, de redimidos, alma salvada, alma salvada, por la sangre de Jesús, por la sangre de Jesús, gracias Padre, ahora soy tu hijo, ahora soy tu hijo, tu eres mi padre para siempre, soy de Cristo, soy de Cristo, que lo sepa el mundo entero, soy salvo, tengo la vida eterna, y recibiré el poder, y recibiré el poder, para sanar a los enfermos, para sanar a los enfermos, para echar fuera demonios, para echar fuera demonios, yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe, en Jesús de Nazaret, en Jesús de Nazaret, Padre querido, Padre querido, Padre querido, dame el gozo de la salvación, dame el gozo de la salvación, soy de Cristo, soy de Cristo, soy de Cristo, ahora pertenezco, ahora pertenezco, ahora pertenezco, a la familia de Dios, a la familia de Dios, soy salvo, soy salvo, soy salvo, cuando yo muera, cuando yo muera, cuando yo muera, vendrán los ángeles a buscar mi alma, Vendrán los ángeles a buscar mi alma Para llevarme a la patria celestial Para llevarme a la patria celestial A vivir en calles de oro A vivir en calles de oro En la presencia de Jesús En la presencia de Jesús Con gracias Padre bueno Con gracias Padre bueno Recíbeme como tu hijo Recíbeme como tu hijo Para siempre Para siempre Amén 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 Amén